Susana, felicitarte. Por favor, qué manera de reírme. Qué suerte, qué suerte, porque es un año para reírse este. Necesitamos relajar y reírnos. Después de la pandemia y todo lo que pasó, la gente lo disfruta muchísimo, muchísimo. Cuando te dijo Gustavo de hacerla, de reponerla en Punta del Este. No, yo dije que no, al principio porque no querían ser teatro. El teatro es lo más sacrificado, es divino, te da todas las satisfacciones, lo tenés a la gente ahí, es brutal, pero es duro. Pero estoy muy feliz, muy feliz por cómo reaccionan, cómo se divierten. Pasas a full, lunes 22 horas con Yatra, porque la verdad que en tele es fe. El Paramount creo que estalla, estoy feliz, la verdad que fue todo divino y a él le va como los dioses. Estuvo en España y lloraba de la emoción. Llenó estadios en todos lados. Me encantó la obra, así que invitamos a la gente que se venga a Punta del Este, acá al Enjoy. Claro, pasar el fin de semana, a 20 días. Y por qué paquetes me dijeron, que sacás el paquete para venir a ver a Sue y te venís a hospedar acá. Un poquito en el casino también, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí. Gracias, Utequil. Un beso yo también. Gracias, mi amor.